Buenas tardes, yo voy a ser sumamente breve, ya verán que lo importante en este momento son las cuatro personas que están a mi lado. Es un honor y un placer presentarles a Ricardo San Martín, Teresa del Valle, María Cátedra y Joan Prat. Quiero agradecer a nuestras y nuestros apreciadas y apreciados colegas el hecho de haber aceptado esta invitación para asistir a este congreso con la voluntad de hacer públicas algunas de sus muchas vivencias vinculadas a la antropología, además de prestarse a escribirlas de tal forma que sus palabras lleguen tanto a los asistentes como a quienes en estos momentos no están presentes, sobre todo a las y los jóvenes que se inician. Quiero destacar dos factores que comparten las y los miembros que conforman esta mesa, su pasión por la profesión y el interés por dejar constancia de la información obtenida en sus distintos trabajos de campo. Lo han hecho tanto a través de la docencia como de diversas publicaciones. Estoy segura de que cada trabajo etnográfico tiene un recuerdo en su memoria, pero la primera vez, esa que les puso frente a frente ante una realidad en la que partían de cero, queriendo desentrañar culturas distintas, próximas o lejanas y alcanzar con ello el reconocimiento científico, quedó para siempre en sus corazones, vinculada a las personas, los paisajes y los sentimientos generados. Voy a hacer una muy, muy breve reseña de cada uno de ellos porque, como les decía, ellos son los que nos van a poner al día. Les recuerdo que los que están en el Congreso tienen también la publicación, me permito decirles, dónde están los textos de ellos, igual que las demás conferencias que se han dado. Teresa del Valle, vasca de nacimiento, se formó como antropóloga en Hawái, iniciando sus trabajos de campo en Umatak, isla de Wan, Micronesia. En aquel pequeño territorio aprendió cómo se generan los códigos a través de los cuales se tejen las redes de apoyo y solidaridad en las comunidades. Comprendió el valor del tejido social establecido entre las personas y llegó a ser parte de la pequeña aldea en la que se instaló, incorporándose a ella desde la profesión, el afecto y el madrinando. Fue escogida para ser madrina de un niño de la comunidad, lo que implica en ese lugar formar parte de la familia. Es una de las primeras antropólogas que empieza a trabajar con género en España, defensora de los derechos de la mujer y receptora de diversos premios nacionales e internacionales por sus méritos en los trabajos sobre este tema. Ella misma resume sus intereses investigadores actuales en el contexto de la crítica feminista, espacio, temporalidades, memoria y metodología. La vitalidad que transmite Teresa actualmente sigue siendo muestra del entusiasmo y la energía que siempre la ha acompañado en sus trabajos. Rápidamente presento a Ricardo San Martín, nacido en tierras valencianas, dirige su vocación a través de lo que él considera una llamada, es decir, el instinto de realizar un proyecto, en este caso de vida, aún sin tener claro por qué. Aprendió la profesión iniciando sus prácticas etnográficas en la albufera de Valencia, en la comunidad del Palmar, donde descubrió una isla de pescadores y agricultores en la que las cosas no eran siempre lo que parecían. Fue el lugar en el que apreció de primera mano ese etnocentrismo tan difícil de relegar al adentrarse en otras culturas, no importa si están próximas a nuestro hábitat. Con el tiempo descubre la potencia del arte para comprender las acciones y reacciones humanas y se introduce en el mundo artístico vinculándolo a la antropología, siendo esta una etapa muy fértil en sus investigaciones. Sin embargo, decide cambiar el tema y sin dejar de lado su interés por técnicas y metodología, termina sumergiéndose en el tema que le tiene atrapado actualmente, la religiosidad. María Cátedra, que vino al mundo en Lérida, es producto de la fusión de la identidad andaluza paterna y la valenciana materna, de las que surgió una madrileña internacional. Llega la antropología desde el desconocimiento de la materia, pero con la fuerza y la inquietud de una mujer muy joven que busca el aprendizaje a través del trabajo de campo, con la ilusión de quien se inicia en la búsqueda de una realidad desconocida, adaptándose a la forma de vida de los vaqueiros en las pequeñas brañas de Asturias, que quedaron para siempre en su memoria y donde llegó a ser madrina de una niña. Como vemos, el madrinazgo en las comunidades de trabajo no ha sido algo extraño, al menos para las antropólogas. La investigación significó para ella la posibilidad de convertirse en la mujer profesional e independiente que quería llegar a ser, sin tener que supeditarse al matrimonio. La experiencia antropológica la llevó a comprender la relatividad de las clasificaciones sexuales en la diversidad cultural. Su larga trayectoria académica y sus excelentes publicaciones dan fe de que no sólo logró lo que se propuso, sino que además ha ido aportando a la disciplina el rigor y la excelencia necesarios para legitimar nuestra profesión. Y el último colega, Joan Prat, nació en la pequeña población de Celdrá cerca de Girona. Se vincula a la antropología desde el primer trabajo de campo que realizó en su propia localidad de origen. Buscaba entender, mediante su investigación, el sistema pairal propio de familias como la suya, en las que el heredero de la tierra era el primogénito. La curiosidad innata de este antropólogo minucioso y reflexivo, que vivió y estudió durante su infancia en el monasterio de Montserrat, le hizo interesarse posteriormente en las diferentes religiones, su diversidad y su aceptación, lo que le llevó a un periplo religioso amplio y muy bien documentado en sus múltiples publicaciones. De hecho, considera que la antropología de las religiones y de las espirituales, perdón, espiritualidades, es la niña de sus ojos a nivel profesional. Sin embargo, este no ha sido su único punto de interés. Le gusta mencionar, entre otros, sus estudios sobre cuentos y cine de terror, investigaciones que estoy segura disfrutó, además de tener alguna que otra pesadilla. Para terminar, esta diminuta mención a Joan, quiero destacar su excelente forma de expresarse a través de la palabra hablada, atrapando, entusiasmado, a un público que disfruta mientras se adentra en una lograda y amena narración científica. He sido muy rápida porque ellos son los que ahora se van a recrear con sus historias, eso que nos va a enseñar a todos los que estamos aquí acompañándoles. Adelante, en primer lugar, va a hablar Teresa del Valle. Bueno, pues yo voy a ir al grano. Yo llego a la isla de Guam en 1968, pero yo ya tenía conocimientos de ello porque había estado, antes de ir a hacer el doctorado a la Universidad de Hawái, había estado de profesora en la Universidad de Guam porque yo pertenecía a una congregación de mercearias misioneras en las que yo y mi hermana nos educamos en Bilbao. Y yo entré en la comunidad y luego, bueno, los abatales de la vida hicieron cambiar y más tarde, después de volver a Euskadi, pues dejé la congregación, pero siempre he mantenido vínculos afectivos con mucha gente allí. Yo solo decir que el haberme educado también en un colegio de misioneras, para mí fue como abrir ventanas, ¿no? Yo siempre digo que más que de los viajes de Cristóbal Colón, pues sabía de los rituales del sacao, sabía de otras muchas cosas y rituales y ceremonias que formaron parte también de mi imaginario, como si dijéramos, infantil. Cuando yo llego a la isla de Guam en este momento ya voy con una tesis sobre un tema que resultó, bueno, que era un tema muy masculino, que era sobre tenencia de la tierra. Bueno, la tenencia de la tierra en una sociedad insular es clave, ¿no? Y principalmente el conocimiento estaba en manos de los varones y yo fui introducida a través del alcalde que me presentó y era pariente con la familia con la que yo estaba y fue como si dijéramos abrirme una puerta. Entonces, en ese sentido, yo nunca experimenté ninguna discriminación ni nada. Al mismo tiempo, yo participaba de todas las actividades también y todos los rituales en los que las mujeres tenían mucha importancia, que eran los rituales en torno al ciclo de vida. Bueno, algo que para mí fue muy interesante es descubrir, y eso lo descubrí a través de Pepa Cucó, que me incitó a volver a mi trabajo inicial y al releer mi trabajo de campo, sobre todo mi diario, en la que yo me di cuenta de que el día de la llegada, que me acompañaban dos personas que yo conocía ya anteriormente, a visitar a la familia y me recibió el varón. Y entonces me dijo que su mujer, Tita, no podía estar, que lo sentía mucho porque estaba obligada a ir a un ritual que había muerto un vecino, que era también medio pariente y se había visto obligada. Entonces, yo al releer el diario me di cuenta que en ese primer momento a mí me habían dado la clave para subsistir en esa comunidad, que era una comunidad muy endogámica, pero subsistir no solamente, como si dijéramos, como una antropóloga, sino también poder ser efectiva en las relaciones familiares que se establecían y sobre todo en todas las obligaciones que tenían. Entonces, esa frase que me dijo Tita, es que estoy obligada, fue la clave. Al día siguiente ya me dijo, nada más levantarnos, me dijo, yo estoy obligada a ir a preparar, bueno, claro, las comidas que se preparaban eran aproximadamente durante todo el duelo, pues como para 400 personas o así. Y entonces, digo, estoy obligada, ¿quieres acompañarme? Yo efectivamente no quería más que eso. Y entonces, ya cuando me llegamos al sitio, ya me dijeron lo que tenía que hacer, ya me puse a cocinar y ya allí me incorporaron. Entonces, para mí eso ha sido muy importante, porque si algo he aprendido yo y que me ha valido también para el resto de mi vida y para vivir bien y feliz en mi vida, ha sido la importancia de las redes. Entonces, allí se trataba de las redes familiares, del kindred, pero que abarcaban a muchísima gente. Entonces, lo importante era conocer cómo esas redes se tejían, cuáles eran las obligaciones y cumplir con ellas. Bueno, una cosa muy interesante era que, en el rango de las obligaciones, había una norma que era la del chinchule y consistía en una cantidad de dinero que se daba siempre cuando había un ritual, que era un ritual de parentesco, bueno, perdón, de matrimonio o cuando nacía un niño o una niña. Y lo más importante era el momento de la muerte, que solía durar, como digo, pues varios días los preparativos y luego todo el ritual. Entonces, en eso yo tenía, como si dijéramos, mi autonomía. O sea, yo tenía que dar el chinchule correspondiente y ya fui aprendiendo también cuál era la cantidad dependiendo del tipo de ritual. Entonces, había, como si dijéramos, el único átomo de individualidad en el día a día era ese. Y luego lo demás era, bueno, el cumplimiento de todas las obligaciones. Entonces, aprendí el valor del sistema de las redes, ¿no? Entonces, también la obligación y a lo que yo estaba comprometida. De manera que yo ya, cuando alguien me decía, pues tal cosa, decía, sí, ya sé, yo estoy obligada. O sea, que era como si dijéramos mi referente, ¿no? Y aquí también había cosas curiosas porque el chinchule que se daba, o sea, tú lo llevabas en un sobre y lo dabas así como si no pasara nada. Se lo dabas a la persona que correspondía. Pero luego, cuando se terminaba la ceremonia, cualquiera del ciclo de vida, se reunía la familia y se sacaba el listado. Y entonces se hacía el recuento de todo eso, del dinero que se había recibido y quién lo había dado. Y eso se guardaba en la familia. Entonces, yo aprendí eso y también a mí empezaron a… Esto yo también iba apuntando y tenía ya mi librito, ¿no? Y recuerdo que ya cuando acabé mi estancia en la isla, ofrecieron, bueno, pues la típica comida y así, y también me dieron chinchule. Y entonces yo guardo esa hoja como algo muy importante en la que yo comprendí lo que eran las relaciones de amistad, las relaciones de parentesco y lo que eran las obligaciones. Algo que luego también en la vida, pues me ha sido, como si dijéramos, importante. Bueno, momentos importantes en ese tiempo. Como digo, tuve una apertura total. Yo con la persona que, bueno, que era el jefe de la familia, pues era un experto, tenía una memoria increíble y nos pasábamos horas, absolutamente horas, haciendo las genealogías. O sea, eso era muy importante. Luego también era muy importante el apoyo del alcalde, que a su vez estaba emparentado. Y entonces teníamos una relación estupenda. Él también le gustaba ir a pescar y me solía traer para la familia, pues, pescado. Pero llegó un problema, que era el tiempo de las elecciones. Y iba a haber elecciones en Astéasú para renovar la alcaldía. ¿Qué pasaba? Que yo tenía un conocimiento, yo diría, muy bueno de cada familia, de la tierra, de todo esto. Y bueno, también tenía buenas relaciones de manera que era una persona aceptada. Y entonces él me pidió que fuera, como si dijéramos, su asesora en la campaña. Bueno, y entonces fue un momento difícil, porque yo sabía que si yo era asesora de la campaña con él, había una zona del... eso que no me iba a hablar, ¿no? Y entonces fue el tener que valorar lo que una cosa suponía y por qué estaba yo allí. O sea, que yo estaba allí con un propósito y era muy claro y también se había explicitado al pueblo que yo estaba trabajando en un libro que luego, bueno, pues se iba a defender como tesis y que se iba a publicar. Entonces, a lo de la tesis nadie le importaba, era el libro que yo estaba escribiendo. Entonces, le dije que no. Y desde entonces, bueno, se acabaron las buenas relaciones, se acabó también lo del pescado, pero el día que yo me iba a marchar, que se hizo la fiesta, él desde luego no vino. A mí me dolió, pero bueno, yo acepté también eso desde un principio, pero me mandó al hijo con regalo, con esto. O sea, que de alguna forma, pues también aquello se cerró de esa manera. Y luego, otra cosa que para mí también ha sido tremendamente importante, ha sido el tema de las redes, como la obligatoriedad, ¿no? Y lo que funciona por las redes, algo que luego también ha sido importante en mi vida y ha sido importante en, bueno, el entender eso. Y después, también algo que yo resaltaría es que, bueno, la comida era muy buena y me gustaba, tenía influencia mexicana bastante, pues de cuando pasaba el Galeón de Manila por allí y yo tenía buen apetito, ¿no? Bueno, entonces empezamos a hacer el censo. Y hacer el censo suponía que siempre tú cuando entras a una casa lo que te decían es, entra y come. Entonces, yo al principio tenía calculado como una semana acababa el censo. Bueno, pues yo creo que duró como mes y medio, porque yo, mi capacidad era de cuatro censos al día. No podía pasar de eso. Y luego, cuando, bueno, se enfadaban alguna gente y esto, y yo decía, bueno, es que mi capacidad es que ya no... Decía, es que no puedo engordar más porque no tengo dinero. La beca no me daría para nuevo, como cambio de vestuario, ¿no? Bueno, pues eso es como el tema de la, bueno, la anécdota, ¿no? Y con eso yo creo que ya es. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Bien, ahora va a intervenir Ricardo San Martín. Muchas gracias. Para mí es un placer volver a mi tierra, a mi casa. Reunirme con viejos amigos, tener en primera fila un viejo maestro que inició mis primeros pasos en la investigación antropológica. Y a todos los demás, a los que no os veo, a los que os veo sí, os agradezco mucho el que estéis aquí. Es verdad que yo he seguido muy de cerca la obra de Carmelo Lisón, pero fue Kiko Mira quien me orientó en los primeros pasos aquí en la Albufera de Valencia. Y como decía la presentadora, fue fruto de una vocación de algún modo. Yo tenía contrato en una gran empresa como economista y jurista, pero me tiró la antropología. Dije que no, me vine aquí con gran disgusto de mi familia por renunciar a un futuro positivo. Pero yo creo que la antropología es, como decía Hans Pritzscher, una de las artes y una de las vocaciones. No es que oigamos voces por ahí que nos dicen hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No, sino que efectivamente te preocupa. Ves la diversidad cultural, ves la incomprensión de la gente. Y a veces comprendes a unos y también a los otros y dices ¿por qué? Esto hay que averiguarlo. Y entonces eso te motiva para ir a buscar razones que respondan a eso. Efectivamente empecé en la Albufera. El tema vino de la mano de John Fuster, con quien fui a visitarlo de la mano de un jesuita. Yo estudié aquí al lado detrás, en el Colegio de los Jesuitas. Y en aquella época pues nos llevaban sábados y jueves a dar catecismo. Estoy hablando de los años 50, 60. Y claro, aquella expresión de los niños pobres que decían, nos llevábamos películas de El Gordo y el Flaco y estas cosas, y nos llevábamos catecismo. Nos decían, catequista dame pan. Y lo decían una y otra vez. Y entonces se notaba el olor de la miseria. Quizá no como ahora. Esas cosas influyen más de lo que uno cree a largo plazo. Y dejan su huella. Quiero con esto decir que ese no era el ambiente de mi casa. Mi familia era una familia muy mezclada de poetas, pintores, por una parte, por parte paterna, mucho más religiosos y serios por parte materna. Entonces, esa diversidad cultural que uno ha vivido desde la infancia va alimentando lo que luego puede ser una vocación. Fue un poco así la razón. Rosendo Roch, un jesuita, me presentó a Joan Fuster. Joan Fuster me habló de Vicente Montés. Vicente Montés me dirigió mi tesis. Hablé con Lisón. Lisón me presentó a Quico Mira. Y él vino varias veces conmigo al Palmar. Me orientó, etcétera. Y ahí empezó. La verdad es que yo, viviendo tan cerca, nunca había estado en el Palmar. Porque el coche de entonces mi novia, ahí fuimos a verlo. Vi que aquello existía. Vi redes, barcas, etcétera. Y la verdad es que me resultó entusiasmante. Estuve 27 meses haciendo allí trabajo de campo. Lo pasé muy bien, muy interesante. Pero, claro, tropecé con ciertos problemas. No había forma de conseguir las actas de la comunidad donde ellos escriben todos sus acuerdos. Con el tiempo yo observé un poco cuál era la forma de comportarse de los hombres fuertes en el lugar. Y tuve que hacerme un poco así, sin ser propio de mi carácter. Cité una noche en el bar al presidente y al secretario. Les dije, ustedes no han entendido mi trabajo. Aquí necesito la documentación. No, hombre, no, es que esto no puede ser, no puede salir de la casa de la comunidad. Fuimos de noche con mi coche por la puerta trasera de la comunidad. Me fueron prestando libro por libro de actas. A la mañana siguiente venía yo a Valencia, lo fotocopiaba. A la noche siguiente lo devolvía. Me daban el otro libro y así. Me hice con todas las fotocopias desde 1842 hasta el año 74, 75, que es cuando estaba yo por allí. Esas fotocopias están ahora depositadas en este museo. Pero, claro, pude estudiarlas con mucha calma. Entonces yo citaba a los pescadores en una casa donde se reunían a tejer redes que ya no lo hacían las mujeres, las tejían ellos. Y cogían hasta el día tal, acuerdo de no sé cuántos, el tío fulano diu que no sé qué y tal. No, ahí son los deberes, porque ahí son no sé cuántos. Y se ponían a discutir entre ellos. Magnetófono abierto. Y, claro, caso por caso, lo que yo vi que iba surgiendo allí eran las maneras de juzgar las situaciones. Y detrás de esas maneras de juzgar las situaciones, claro, había principios morales. Esto está bien o no está bien, esto es mejor, esto es peor, esto no debería. Todo muy circunstanciado en los hechos. Ahora, aquello para mí fue una fuente inacabable de cosas. Así procedió ese primer trabajo de campo. Salí a pescar, salí con ellos varias veces, también al arroz, en fin, a muchas cosas. Porque son dos principios, bueno, lo habréis leído en los textos, no voy a entrar en ello. Muy interesantes. Pero me impactó mucho la idea de que hay figuras de valor que tienen una forma concreta. Que no vale hablar de igualdad, libertad, solidaridad. Sino que todos esos valores adoptan formas específicas según la historia. Aunque el nombre sea el mismo, en los hechos no es lo mismo. Eso había que estudiarlo empíricamente con datos etnográficos. Entonces, seguí tirando del hilo de eso y encontré una cierta dificultad para entender la combinación entre el sistema de matrimonio y la herencia de la pesca y de la tierra que son distintas. Entonces, como yo había estudiado estadística, investigación operativa, informática, eso, cuando yo estudié como economista en Deusto, tenía cierta formación en esas cosas. Entonces, pensé en hacer un modelo leviestrosiano que simulase todas las relaciones del sistema. Entonces, no había PCs, no había ordenadores personales, había las universidades grandes, ordenadores que ocupaban una habitación. Entonces, en la Complutense, con ayuda de un becario, redacté yo un modelo con lo que sabía de Fortran de Deusto, que luego se tradujo a otros lenguajes más modernos. Entonces, se hizo una simulación por ordenador que estuvo 10 horas máquina comparando 10.800 posibilidades, comparando los 4 a 4 y al final se confirmó la hipótesis. Bueno, eso fue un poco cazar moscas a cañonazos. Luego eso se publicó en el Royal Anthropological Institute. Y, bueno, pues sirvió para probar que las matemáticas, la informática, pueden servir para desarrollar una ciencia social. Pero una vez demostrado eso, perdí el interés por ese tipo de orientación. Entonces, seguí investigando sobre el tema de los valores en la provincia de Valencia. Amplié el campo de estudio. Entonces, me fui ya por otros pueblos, de la Ribera Alta del Júcar, de la Ribera del Turia, hasta Fontanás del Alforí. Y entonces, en principio, estaba estudiando lo mismo sistemas de herencia, valores culturales detrás de las pequeñas variantes en los sistemas de herencia. Luego, en ese caso, se confirmaba, se confirmaba, se confirmaba una y otra vez, excepto esa pequeña variante de vinculación inversa en Fontanás, que, en fin, confirmaba los principios básicos también, aunque era distinto. Pero me encontré un día que en uno de estos pueblos había buenos artistas, buenos pintores. Estábamos hablando de la herencia, de la familia, etcétera, los valores y tal, rodeados de cuadros. A mí siempre me ha gustado mucho la pintura. Y empecé a preguntar, oye, Manolo, ¿esto y tal? No, es que tal, esto no sé cuántos, tal. Empezamos, sin darnos cuenta, empezamos a hablar de arte. Este me presentó a un escultor, este a un poeta, el otro a otro escultor, a un escritor, a un novelista. En fin, se fue liando la cosa y dije, tengo otro tema entre las manos, esto es antropología del arte. Entonces, me di cuenta de algo que siempre es lo que más me entusiasmó en el arte. Y es que los artistas investigan más que nosotros, saben más que nosotros. Los antropólogos somos como aprendices de brujos al lado de ellos. Ellos tienen una capacidad, una sensibilidad, abren su atención, dejan que la época les toque, les hiera. Y esa herida es un poco la vía por la que se comunican con el mundo. Y entonces responden y hurgan y ven que es el ser humano. No lo hacen analíticamente, con entrevistas y con apuntes de campo, claro, claro, claro. Pero lo hacen y saben. Entonces, se me ocurrió usar a ellos como vehículo para llegar ahí, que es donde creo que debemos llegar los antropólogos, a la cultura de la época, a saber cómo es el ser humano. Es verdad que a mí siempre me ha interesado más el ser humano moderno. Nosotros, los que son como nosotros. Yo creo que estamos todos tan locos como los pueblos tradicionalmente estudiados por la antropología. Y entonces yo creo que los artistas eso lo están escrutando continuamente. A medida que la historia avanza y se mueve, las preguntas, el reto de qué tiene que hacer la humanidad, eso está ahí una y otra vez. Y los artistas tienen una sensibilidad especial para ahondar en eso. Con pintura, con literatura, con cine, hasta con series de televisión, lo saben hacer. Entonces ahí he hecho una parte de mi trabajo muy grande, que empezó con Valencia, con grandes pintores, poetas y novelistas. Que luego se amplió a Madrid, que luego con mis viajes por Italia también. Es decir, he ido en distintos sitios, en Portugal, en Oporto, en fin, lo he ido ampliando en distintas zonas. Y ahí sí que hubo un cambio importante. Y es que, mientras en aquellos primeros estudios de comunidad, del Palmar o de la provincia de Valencia, el territorio es fundamental, en el campo del arte, el espacio, estamos en un mundo globalizado. Los retos del hombre moderno son comunes, era otra cosa. Entonces ahí el cambio tuvo que ser radical. Los pescadores me trataban con mucho respeto, don Ricardo, el abogado, me llamaban porque ponían motes y tal. A mí me llamaban el abogado porque sabían que estaba haciendo mi tesis en Derecho. Con los artistas no, con los artistas yo era un ignorante. Yo, profe, funcionario de la universidad, ellos eran los artistas, claro. Entonces la relación cambia mucho. Entonces aprender a conectar con otro tipo de informantes, hacer otro tipo de preguntas. Tuve que ponerme a estudiar la historia del arte, filosofía, estética, etc. Para poder entender de qué me hablaban. Ese fue también otra dificultad para lograr hacer antropología del arte y no morir en el intento. Que era un poco el título que nos daba para esta charla. Eso me ha llevado un montón de años. Sigo en ello, de hecho, sigo en ello. De hecho, hasta me arriesgué a practicar yo artes y tal para poder entender lo que me decían. Es decir, la observación ha de ser participante. Como todos sabemos, sin interferir, claro, está con los intereses de los propios actores. Pero sí que cuando te hablan, sepas de qué te están hablando, a qué se refieren. Conocer un poco por experiencia. No es que la única experiencia sea esa, pero conocer un poco por experiencia. Sobre todo con los poetas, me encontré que había muchos poetas muy místicos. De acuerdo a la entrevista, una de las que hice a José Ángel Valente en la residencia de estudiantes. Es el hombre de unos poemas muy subidos, muy elevados. Entonces, vi cierta proximidad con los místicos. Entonces, me fui a leer a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa y tal. Como teníamos un buen acuerdo en nuestra universidad con la Sapienza de Roma, pues muchos febreros, aprovechando entre semestres, me iba con el Erasmus a Roma, me iba a la Biblioteca del Vaticano, sobre todo a la Gregoriana, al Angelicum. Y ahí estuve viendo textos sobre conversión religiosa, sobre mística, sobre creyentes. Entonces, en Madrid, tanto en Valencia, en barrios obreros de aquí de Valencia, como en Madrid, pues estuve entrevistando también a curas y monjas conversos, curas obreros y tal, por ver un poco su vida. Eso es un trabajo que está empezado, que no está terminado, que sigue ahí y que algún día dará sus frutos. Lo único que quería destacar es un poco este cambio continuo de tema, centrado sobre todo siempre en estos valores como creencias morales que han guiado la acción del ser humano. Y veremos lo que da de sí. Pues muchas gracias y vamos a pasar a la presentación de María Cátedra. Para esta conferencia, mi buena amiga Beatriz Santamarina me pidió, no hay quien le diga que no, que contara mis primeras experiencias, recuerdos, anécdotas, supervivencias, es lo que ponía. También Pitu, que andará por ahí. Yo creo que, y yo soy obediente y le hice caso, creo que hay pocas reflexiones o ha habido pocas reflexiones en el contexto español, pero sin embargo los antropólogos de mi edad tuvimos que plantear nuestra biografía en el ritual opositor, varias veces en caso. Bueno, ahí teníamos que destacar nuestras virtudes profesionales y esconder los defectos, no jugábamos el futuro. Pero eso se convertía en un ejercicio narcisístico, un apetulante laudatio de uno mismo. Y con la edad y al exponer una trayectoria formativa, me di cuenta que nos engañamos también como en el ritual opositor. Es decir, la nostalgia penetra en los recuerdos, los edulcora, los convierte en la búsqueda del tiempo perdido y los cerezos en flor. Aparte de que con los años la memoria se hace más frágil, se pierde en el camino. Pero en cualquier caso estas solicitudes se deben, probablemente que me han venido últimamente muy varias, se debe a que estoy en la edad en que una escribe sus memorias. Pronto se cumplirá el medio siglo desde que me topé con la antropología. Fue entre 1967 y 1968, fundamentalmente a través de las enseñanzas de Claudio Esteva Fábrica, justo antes de marchar a Barcelona y Carmelo Lisón, recién llegado a Madrid. Estudié antropología americana, fui de la primera promoción, fui su primer doctor en 1972. Como muchas cosas en la vida, he visto algunos compañeros que hablaban de cómo eligieron antropología, pues en mi caso fue fruto de la casualidad. Yo quería hacer psicología, evidentemente porque no me entendía a mí misma y quería entenderme. Pero la especialidad no se inauguró ese año, sino al siguiente, con lo cual peregriné de rama en rama. Yo hacía filosofía y letras, filosofía, pedagogía, no me convencía ninguna. Y un compañero me habló de antropología y yo dije, ¿y eso qué es? Y él me contestó con un batiburrillo de cráneos, artefactos, excavaciones, y dije, voy a aparcarme este año hasta que salga, lo que creía que era mi verdadera vocación. Pronto me di cuenta de que era mi vocación. Inicié, por ejemplo, las primeras prácticas de campo en fiestas locales y uno de mis profesores, Lisson, dijo, ¿quién quiere hacer trabajo de campo? Yo me levanté porque había decidido dedicarme a esa disciplina que más bien provocaba bastante perplejidad en la sociedad de aquella época y cierta comprensible preocupación de mi familia por mi futuro. Pero desde entonces quedé fascinada con esta disciplina y aún hoy lo estoy, a pesar de los pesares. ¿Qué es lo que mueve a una persona a hacer trabajo de campo? Hay razones personales, coyunturales, pragmáticas y humanas. La principal es no perder un trabajo, que es menos altruista de lo que uno piensa. Pero hay muchas otras razones. Cambiar la aventura, tratar de escapar a una crisis, comprenderse uno mismo, ganar, saciar una curiosidad malsana. No me parecen ni míos ni relevantes porque creo que cuando uno conoce sus motivos para pedir información, podrá entender mejor los ajenos para darla. En mi caso, quería convertirme en una mujer profesional e independiente. En aquel momento no era muy común. La relatividad de valores que sugería la antropología me fascinó. E hice dos visitas, una alérida donde había nacido, aunque no había vuelto por allí, y me fui a lo más exótico que había. No me gustó el turismo y las esporádicas visitas de montañeros porque buscaba al buen salvaje incontaminado. Y no lo encontré en Lérida, sino que creí encontrarlo en Asturias, donde repetí un viaje exploratorio en 1969. Y encontré a mis vaqueros. Un pueblo marginal, marginado, sospechoso de tener un origen. Y además, no tenían coches, ni retretes, ni televisores, ni agua, ni luz eléctrica. Eran justo lo que necesitaba. Escogí Asturias porque, según mis noticias y la de mi director, ningún otro antropólogo había trabajado allí, aunque un poco antes que yo, o algo después, estaban por allí James Fernández, José Luis García y Ramón Valdés. Decidí, allí se lanzó una jovencita, aprendiz de antropóloga, cuando fue con 22 años. Decidí comenzar mi trabajo en una aldea donde había sido bien recibida y que tenía varios grupos de vaqueros. Para acceder a las brañas, que era un poco difícil, me decían una buena amiga, me dijo, ¿por qué no ponéis escuela? Porque la maestra no ha llegado. Yo, después de quebrados, dejé de entender la matemática, pero allí me tocó 30 niños de diferentes edades durante tres semanas solamente. Sobreviví. Y con esta experiencia me conocieron como la maestrina que puso escuela. Cuando dejé de ejercer, pues me llamaron la fotógrafa, la alpinista, María la madrileña, María la cátedra. María la de la tesis, que nadie sabía, descubrí que nadie sabía que era una tesis, pero decían, es la repetición, lo que decía yo. También la espía de Franco o la de las contribuciones, que respondía en todo ello a una enorme dificultad de escribirme a un rol y que respondía a la situación política del momento en plena dictadura. Hay una obra que realmente fue muy importante en mi preparación, el libro que me produjo mucho impacto, así como a otras mujeres de mi tiempo, Sexo y temperamento de Margaret Mead. A través de los munduomor o los arapés, algunas españolas del 68, como yo misma, nos percatamos de la relatividad de las clasificaciones sexuales y como la definición de la mujer era algo cultural y no natural, como se nos intentaba convencer desde la familia, el municipio y el sindicato, los tres pilares de la ideología franquista. También quiero destacar que el trabajo con los vaqueros, estoy de acuerdo con Barley, que dice, como la vida monástica, la investigación erudita no persigue sino la perfección de la propia alma. En mi caso se cumplió. ¿Cuáles eran mis hipótesis, planteamientos, estrategias y líneas de investigación? Pues ninguna. Un magnetofón al hombro, ganas de ver, escuchar y un mucho entusiasmo. En pocas palabras, era una devota del dogma de la inmaculada percepción. Practicante del más puro empirismo malinosquiano, algo más que ingenuo. En vez del consabido cuaderno y lápiz que Mardoch recomendó a su estudiante, yo llevaba maravillas de la técnica y el progreso, un magnetofón, un voluminoso magnetofón al hombro. La primera etapa de esta investigación tuvo lugar entre octubre del 70 y el 72. Presenté mi primera tesis doctoral. Además, en el 71 tuve una beca que me permitió comprar un 600 de segunda mano, que fue el taxi del entorno cuando había que ir al médico o al veterinario, etc. La gente llegó a darse cuenta de lo que yo iba a hacer cuando me decían ya sé que esto del folclore, la boda vaquera, no te interesa. Lo que tú quieres saber es cómo vivimos nos. Eso me pareció muy bonito y muy importante. El magnetofón fue un instrumento que me ayudó en una gran medida. Recogí unas 128 conversaciones de varias horas en algunos casos. Fue un medio de preservar la evidencia etnográfica, de modo que preservara la espontaneidad y frescura local y también me ayudara a transmitir lo más valioso y rico de la experiencia del campo, que muchas veces queda afuera. Yo creo que esas primeras monografías, por la pasión que uno pone en ello, pues son mucho más interesantes e imaginativas que las posteriores trabajos. Esa fue la primera etapa de mi trabajo entre los vaqueros, la segunda, fue que me fui a Estados Unidos a volver a reincidir con un segundo doctorado. No sabía nada. Tuve una buena experiencia, pero era consciente de lo que me quedaba por aprender. Ahí trabajé sobre... La primera tesis fue sobre... una de las cosas más importantes fue el ganado, la vida de los vaqueros. Entonces, seguir la vaca. Seguir la vaca significa meterte en todo su mundo. La segunda tesis fue sobre la muerte, el suicidio, la enfermedad, cosas así de alegres. Ya eso lo terminé en 1983. Aparte de su contenido, a mí me interesa mucho la presentación de la evidencia etnográfica. El material recogido en magnetofón no era una innovación, pero sí me responsabilicé de su concreta utilización en mi trabajo, que dependía en gran medida por qué. Pues yo creo que tiene algo que ver con el grado de su seguridad de uno mismo y el que uno transmite a los demás. Hay gente aparentemente muy convencida y muy segura en sus interpretaciones. No es este mi caso y prefiero, si es posible, ofrecer ambos discursos, el suyo y el mío, porque además no se puede sustituir el uno por el otro, ni merece la pena. Bueno, ya me han pasado aquí el papelito y lo que quiero decir es que en esta segunda etapa el tema estaba pensado, tuve que hacerlo sobre la misma gente, porque no puedes andar preguntando por sus muertos a cualquiera, tienes que conocerlos. La gente me decía, María, a ver si estudias las bodas, que son más alegres y tal. Pero en cualquier caso, después de este trabajo, me fui a estudiar dos ciudades, Ávila y Ébora, pero nunca he podido olvidar a los vaqueiros, que fueron mi rito de paso. Me ayudaron a crecer como antropóloga y como persona. Esta es una experiencia intensamente humana que tiene que ver con la comunicación, que como sabéis, además de algo técnico, tiene algo de mágico. Lo que se trata es intentar diferentes formas de comunicación y colaboración, de amistad y sensibilidad. En cualquier caso, esto es fundamental. Es evidente que he intentado reflexionar sobre los motivos, los sentimientos que me llevaron al campo. Sí quisiera recomendar a mis colegas más jóvenes que se embarquen con generosidad y profundidad en el trabajo de campo. Es algo que las nuevas directrices de la ANECA y cosas así no facilitan. Pero creo que la inmersión en una cultura es fundamental no solo para la gente que estudiamos, que tenemos la obligación de conocerlos bien, sino también sobre nosotros mismos. Gracias. Bien, muchas gracias para cerrar esta ronda que creo que todos estamos disfrutando y además metiéndonos en ese medio que nos van transmitiendo a través de su voz. vamos a darle la palabra a Joan Prat. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo en primer lugar quisiera agradecer a las organizadoras de este congreso y muy especialmente a Beatriz y a Giusepa el hecho de estar aquí y que me hayan invitado lo cual les agradezco. He titulado el escrito o la sesión La seducción de la antropología Memorias Otoñales. Claro, ahora no puedo contar todo lo que allí intenté explicar. Hay una serie de reflexiones del por qué la antropología me sedujo y del por qué he dedicado la vida o prácticamente una gran parte de ella a esta profesión. Como no puedo explicar todo lo que había escrito, voy a centrarme exclusivamente en alguno de los temas que han sido mis objetos de estudio a lo largo de los casi 50 años que me he dedicado a la antropología para ser exactos 47. A veces me pregunto por qué nunca me ha traído la antropología económica ni la antropología política ni la antropología del parentesco pura y dura que son como todos sabéis materias absolutamente fundamentales en nuestra disciplina y a las que se han dedicado algunos de mis mejores amigos y amigas y colegas. Este interrogante general que no sabría contestar muy bien me conduce a otro más específico del tipo por qué he investigado lo que he investigado y elegido determinados temas y no otros y a la contestación o al intento de contestación de este interrogante voy a dedicar mi intervención. Creo que hay toda una serie de motivos ya se ha apuntado anteriormente diversos por los que uno se pone a trabajar o a interesarse por determinados temas. Unos motivos son inconscientes los otros son contextuales o ambientales hay otros motivos claramente conscientes y que obedecen por ejemplo a tiene que estudiar tal cosa o tal otra cuando te lo dice tu maestro y otros temas diríamos que serían de puro divertimento. Comenzaré con los inconscientes. En una entrevista que me hizo Montserrat Clua una profesora de la Autónoma con sus alumnos de alumnos de Etnología de la Península Ibérica o de los pueblos de España y publicada en Periferia seleccionaron como título de la entrevista yo estudio mis fantasmas. Parece que a lo largo de la entrevista yo dije yo estudio mis fantasmas y realmente mis primeros babuceos antropológicos parecen vinculados directamente a estos a estos fantasmas. Como es bien sabido cualquier licenciado en Antropología Social en los Estados Unidos en el Reino Unido en Francia cuando finalizaba sus estudios teóricos pues los departamentos le ofrecían una beca o él conseguía una beca y que normalmente comenzaba su trabajo de campo para hacer la tesis doctoral y normalmente en tierras lejanas África Asia Oceanía o Australia en los primeros años 70 en el caso español la dinámica desgraciadamente no era esta no existía ninguna beca para prevista en los departamentos incipientes de aquel momento y había muy pocos recursos para el tema algunos de mis amigos por ejemplo Jesús Contreras tuvo la fortuna de participar en un proyecto del doctor Claudio Esteva en la zona de Cusco y allí pudo realizar su tesis doctoral titulada subsistencia ritual y poder en los Andes el caso de Jesús fue excepcional la inmensa mayoría de los demás tuvimos que buscarnos la vida como pudimos y yo pensé en mi pueblo Celrá que por aquel entonces continuaba siendo una comunidad agrícola diríamos más o menos sencilla todos además estábamos interesados por las sociedades campesinas los peasant o muchos de nosotros objetos de estudio privilegiado en la antropología de aquel entonces Josep Pacuco nos habló también del mismo tema en el primer paseo de su de su primera su primera bueno conferencia ¿no? además mi pueblo tenía la ventaja de contar con la fonda Prat-Caros es decir la casa de mis padres que no me costaba un duro y además estaban contentos de tenerme con ellos pues ya llevaba años viviendo fuera lo consulté con mis colegas del seminario del Camperolat también se lo consulté a mi director de tesis el doctor Esteva y todos me dijeron pues que adelante durante cuatro años preparé mi 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 tesis que titulé organización social y mitología en el gironés una aproximación antropológica al peiralismo catalán la investigación vista actualmente la miré para preparar esta esta charla la verdad es que tiene todos los defectos de una ópera prima un autor novel en este caso yo intenta contar todo lo que sabe o que piensa que sabe y y en fin el resultado diríamos fe un resultado absolutamente frankensteiniano en la tesis esto falta un un argumento sólido que enlace los diversos temas y bueno y cuando me pregunto y por qué la cosa fue así pues sencillamente porque yo no sabía más y tampoco nadie me dirigió al doctor Esteva tengo que agradecerle muchísimas cosas y sobre todo el haberme dedicado a la antropología pero no a la dirección de tesis que vio cuando ya estaba encuadernada a nivel de a nivel de contenidos pienso ahora ahora lo pienso no no por aquel entonces que en ella pueden intuirse una oscura búsqueda de identidad o de identidades en primer lugar la identidad familiar mi padre era hijo de una familia pairal ahora no puedo explicaros lo que es el pairalismo bueno un sistema clásico catalán de transmisión de la tierra y del nombre de la familia y todo esto se hace a través de la figura del hereu mi padre no era hereu sino hijo segundo y yo creo que transmitió una especie de frustración por el hecho de ser hereu a sus descendientes entre los cuales yo por otra parte el estudio de un mundo campesino tradicional catalán había generado desde principios de siglo una amplia bibliografía en la que se mezclaban las obras de juristas notarios políticos eclesiásticos literatos y sobre todo los folcloristas todos ellos se habían interesado por lo que podríamos llamar el mon pagès el mundo que yo estaba interesado en estudiar las descripciones que ellos daban eran unas descripciones extraordinariamente idealizadas unas descripciones idílicas y bueno los llamábamos los ideólogos de la gran tradición el doctor Esteva ni dentro ni fuera de sus clases nos había hablado nunca de este mundo nuestros padres fundadores eran Boas y Redfield Malinowski y Redklybraus menos porque Esteva no le tenía ninguna simpatía pero eran lejanos y los folcloristas y juristas que leíamos eran mucho más cercanos porque se habían interesado por los mismos temas que nosotros nos interesábamos lo que Josepa Cucó quiere hacer ahora pues yo lo hice en mis años mozos se desarrolló un cierto espejismo de que los folcloristas y etnógrafos catalanes podían ser nuestros ancestros esto también muchas veces lo ha hablado Juanjo Pujadas de todas formas el espejismo se diluyó rápidamente ya que sobre todo con la chapucería teórica y metodológica de algunos Juan Amade sería el ejemplo más claro pues era evidente que nosotros no pretendíamos hacer aquello en esta primera búsqueda de identidad familiar y quizá también profesional se mezclaban otros aspectos que venían favorecidos por el contexto del momento era el momento de la transición y la reinstauración de la generalitat en Cataluña cuyos políticos andaban como locos buscando raíces primigenias y símbolos de identidad el tema de la cultura popular el tema de las fiestas escribimos un libro con Jesús Contrera titulado Las fiestas populares y la mitología en fin todas las historias estas diríamos eran fácilmente estudiables porque solo ojo bueno pues bueno que estudié la cultura popular el folclore los mitos y y ojo estaba estaba muy animado contando mis cosas pero veo que en fin me quedan cinco minutos si me quedan cinco minutitos me quedan cinco minutitos en los en los años ochenta dedicarse a estas cosas es decir al estudio de la cultura de la cultura popular todo aquello vinculado con el folclore era bien visto era percibido como algo políticamente correcto y por consiguiente diríamos se nos ayudaba financieramente con la historia esta la generalitat me nombró director de una colección temas de etnografía de Cataluña en la que publicamos veinticinco monografías sobre temas diversos frutos todos ellos de diversas de diversas investigaciones por mis servicios nunca cobré nada pero me premiaron con la financiación de dos proyectos uno de ellos sobre cuestiones de de religión otro de mis de los temas que he trabajado tradicionalmente han sido los temas los temas religiosos y con un claro énfasis en los santuarios marianos hay una anécdota que me he preguntado bueno que he recordado muchas veces hace unos años bueno ya bastantes cuando tenía cincuenta y pico entré en tratamiento psicoanalítico estaba hecho polvo y comencé un un psicoanálisis y tumbado en el diván de mi analista yo me preguntaba y por qué me he dedicado tantos años visitando santuarios marianos y haciendo con ellos mi objeto de estudio el analista que era un buen profesional y que normalmente estaba en silencio me dijo pero no me contó usted que había vivido durante cinco años en un santuario mariano es decir en realidad yo había sido escolar en la escolaría de Montserrat hosti pues es verdad pues una cosa tan obvia no me había dado cuenta no me había dado cuenta de de después de los santuarios marianos vinieron otras manifestaciones más heterodoxas de religiosidad estudié las sectas estudié las manifestaciones espirituales del New Age y últimamente pues acabo de sacar un libro que se titula La Nostalgia de los Orígenes que aprovecho para invitar a su lectura estos eran temas que yo había escogido pero otros no fueron escogidos por mí sino que fueron escogidos por mí por Claudi Esteva Fabregat que era mi maestro en 1976 nos encargó a Jesús Contreras y a mí preparar un curso sobre etnología de la península ibérica Jesús habló con el doctor Esteva y como reza una canción de Carlos Cano no sé cómo lo lió pero este el doctor Esteva se adinó a financiar un viaje por toda España y Portugal durante el mes de julio de 1976 una pequeña cita de Jesús lo hicimos durante un mes de julio del año 1976 teníamos una lista de contactos que nos proporcionó el doctor Esteva y con un presupuesto de 50.000 pesetas 300 euros de hoy en día tuvimos para gasolina alojamiento y alimentación a lo largo del recorrido entrevistamos a una diversidad de personas más o menos vinculadas a la antropología desde académicos visitamos el padre Barandiarán en Ataún visitamos a don Julio Caro Baroja también en su casa familiar y yo tenía la neura había leído y a María Cátedra de visitar los pueblos malditos y las zonas marginadas es decir fuimos a los agotes del Valle de Bactán a los maragatos a los ancares a las urdes y bueno no llegamos a los vaqueres porque estaban tan lejos que ya no ya no hubo forma y con una última anécdota ya a cabo viajábamos en un Seat 127 de mi de mi propiedad y el motor se calentaba miserablemente y y rateaba es decir aquello que no y la única forma de enfriarlo era manteniendo la calefacción a tope y claro en pleno mes de agosto de julio por Castilla Portugal Extremadura o Andalucía la calefacción encendida era una bueno era una quedábamos empapados de sudor una especie de de Temascalo una cabaña del sudor la cota pero bueno nuestro viaje tenía un cierto unas ciertas características iniciáticas y la iniciación implica dolor físico y por Castilla y bueno pues a partir de ahí me interese por las por las bibliografías algo sobre lo que tengo una orientación un tanto patológico patológica y bueno pues ahora sí que ya me he pasado de los cinco minutos y si tenéis ganas de leerlo pues ya lo leeréis y muchísimas gracias mi nombre es Sandra Cabañero soy estudiante de la UNED y bueno yo he intentado empezar a hacer prácticas de trabajo de campo en pañales y quería preguntaros si en algún momento en alguno de vuestros trabajos de campo quizás antes de empezarlo o en el transcurso os habéis sentido abrumados incluso miedos de miedo de no saber cómo seguir adelante con él y bueno sé que es una cosa muy particular y que cada caso pues tiene sus circunstancias pero un poco si se ha dado el caso y lo habéis superado obviamente pues pequeños consejitos o grajeas de yo diría que no solamente os pasa a los jóvenes nos pasa cuando empezamos cualquier cosa yo en Ávila llegué en enero a una ciudad congelada que no había nadie por las calles yo decía ¿dónde está la gente? y tuve que después de haber estado con mis vaqueros en sus casas muy directos pues pasa lo que sí viene bien es tener una buena preparación teórica y metodológica porque sabes que eso te puede venir el bajón y eso es típico de cualquier trabajo de campo pero no sólo para los novatos para los que ya llevamos también bien otra pregunta yo durante el trabajo de campo desde luego no porque estaba como tan ocupada que no había forma de pensar en otra en otra cosa yo cuando experimenté es cuando me tuve que enfrentar ya con la escritura con el análisis y la escritura y en eso sí y ahí quiero decir que el profesorado bueno pues sí que fue importante pero para mí fue muy importante los colegas que habían tenido experiencias de trabajo de campo y que estaban también en la misma disyuntiva que yo estaba entonces yo recuerdo la importancia que tuvieron en ese en ese momento y vamos nos juntábamos y parecíamos que éramos los maestros unos y otros y eso sí que fue importante entonces yo tengo un recuerdo muy positivo de esas relaciones con los colegas de la experiencia que habíamos tenido que en general toda la gente que estábamos en el departamento de antropología en la universidad de Hawái hacíamos trabajo de campo en el pacífico en el sureste asiático y algunas pocos en Hawái en concreto entonces la experiencia esa densa del trabajo de campo era como el elemento común bueno dificultades siempre hay miedo no pero si meteduras de pata errores que buscas un dato y no lo encuentras pero mi experiencia es que nunca te vas a casa sin datos te vas con otro dato un dato que no esperabas pero te lo llevas incluso te han mentido te han engañado entonces tienes un dato sobre la mentira sobre el engaño entonces no es tan frustrante lo hay que observar observar mucho como hacen ellos y entonces te amoldas yo intenté por ejemplo muchas veces al principio como novato conectar con las mujeres el mundo de las mujeres entonces iba a la compra iba todo lo hacía yo estaba en una tienda todo y no hay mujeres menos yo entonces la gente decía no no despachenle al hombre que tendrá presa y claro se frustraba yo no quería que me pasaran el turno yo quería estar y observar hasta que descubrí cuál era la hora suya se ponían después de comer en el lado de poniente tomando el sol haciendo la juar entonces yo cogía una silla me sentaba ahí entre todas las mujeres como en el ave maría y hablaban 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 y funcionó de maravilla hay que encontrar el punto sí yo bueno voy a repetir creo que las mismas cosas yo creo que a lo largo de una investigación sobre todo si la investigación es extensa en el tiempo pues hay momentos de exaltación ostras soy el rey del mambo la cosa me funciona estupendamente y otros momentos que está sumido en la miseria no ves por donde tirar te parece que todos son vías muertas y en fin que los estados de ánimo pueden ser muy cambiantes y hay que soportar o hay que aceptar tanto los de exaltación y bajar el nivel como los de la miseria porque normalmente después duermes bien y al día siguiente pues ya aquel estado de de la de sumido la miseria ya desaparecido es decir que creo que sí que hay momentos de todo momentos de desánimo momentos de exaltación y en fin como en la vida del señor como la vida bien tenemos tiempo para otra pregunta aquí muy corta la pregunta la respuesta no lo sé a todos nos he explicado la vuestra experiencia como va comenzar como veis vosotros desde esta experiencia el futuro de la antropología traduzco como veis el futuro desde vuestra experiencia de la antropología al final de lo que he contado pues ya lo decía a mí me parece que el hecho de que la gente ahora se valore tanto el articulito en la JCR y todo eso está quitando profundidad al trabajo de campo a la investigación cualitativa en profundidad que a mí me parece fascinante es un modo una manera de comunicar con la gente entonces la gente ya no quiere pasar tanto tiempo en el se están aprobando tesis con artículos que son pues como pildoritas y no hay esa inmersión a mí me parece que es un error y que se valore mucho más por ejemplo un artículo que a veces firmado por cuatro antes que una monografía que es una cosa un libro pensado trabajado etcétera a mí me parece que eso es muy negativo y me parece que sigue el modelo de las ciencias duras estas y que es un error para nuestro trabajo bueno yo como el resto soy una entusiasta de la de la antropología y yo desde luego el valor que veo es en el trabajo de campo o sea me parece que en estos momentos hay disciplinas que te dicen que hacen trabajo de campo no hacen trabajo de campo tal como se entiende desde la antropología entonces igual lo que se necesita es ir poniendo eso en valor todavía no no sabría decirlo cómo pero sí que yo intuyo que hay ahí como digamos un tesoro que todavía no se ha a ver no se ha transmitido a la sociedad en general o sea lo lo transmitimos entre la gente que esto en la enseñanza en la investigación pero no creo que lo hemos hecho y no sé si es porque no sabemos cómo hacerlo porque es difícil pero yo creo que es uno de los desafíos y yo desde luego apuesto con este desafío y además os beneficiaríais tanto como nos hemos beneficiado el resto si yo coincido con todo lo que han dicho mis compañeras plenamente lo que sí que creo es que quizá tendríamos que hacer ese trabajo de campo en los nuevos contextos igual esto es un poco manía de mis propios intereses pero sí que hay muchos contextos de la modernidad en los que la antropología no acaba de entrar y yo creo que ahí hay un futuro muy importante hemos hecho algunas experiencias con investigación de campo en empresas con antropólogos que han hecho trabajo de campo dentro de las empresas lo han hecho muy bien hay que hacer dentro de las administraciones es difícil pero ¿qué se cuecen los consejos de administración? ¿cómo se toman las decisiones? ya sé que es difícil acceder a esos sitios pero hemos de hacer lo posible para que la antropología nos oigan con los métodos cualitativos de campo de observación de entrevista en los sitios que rigen el mundo es muy ambicioso pero me habéis preguntado por el futuro lunes falleció Claudio Esteban Fabregat uno de los fundadores de nuestra disciplina en el Estado Español y coincide y quiero hacer mención de esto que este mes de septiembre de 2017 donde celebramos el decimo cuarto congreso justo hace 40 años en que en Barcelona Claudio Esteban organizó con la colaboración de algunos de los aquí presentes el que desde el segundo congreso el congreso se celebró en Madrid en 1981 retrospectivamente se consideró el primer congreso de la saga de lo que luego sería la Federación de Antropología tenemos muy poco tiempo tenemos el deseo y hay algo ya improvisado en Tarragona en la revista Arsiu de Etnografía de dedicar un número monográfico de homenaje a Claudio Esteban quien el próximo 20 de octubre tenía que haber recibido la investidura del doctorado Honoris Causa por la Universidad Robert Ibirxili muy brevemente glosar como Claudio Esteban en su rapidísima veloz presencia en Barcelona porque llegó en el año 1968 y le jubilaron en 1983 en 15 años consiguió crear un departamento de Antropología generar una tradición que es una de digamos las tradiciones que digamos han contribuido a la consolidación de la disciplina en España previamente él había estado en Madrid había sido director del Museo Nacional de Etnología y había creado al margen de la universidad una primera escuela de Antropología y en definitiva el significado y la razón por la que estemos aquí uno de sus discípulos de Barcelona y un colega mexicano es porque la obra y la vida de Claudio Esteban solamente se entienden a través de ese puente atlántico que une España y Cataluña y que el origen republicano y la condición de exilado multiexilado o reexilado porque él volvió a España en 1956 y tras la jubilación prematura a la que obligaron en esos años a los 65 años de dejar la universidad luego posteriormente volvió a México y toda su vida se explica con ese nexo con esa digamos dualidad de la digamos de la presencia en México y en el Estado Español bueno es decir hay un sentimiento profundo de reconocimiento una emoción que nos embarga y lo único que quiero comunicar es que aquellas y aquellos que tengáis la voluntad alguna idea de contribuir al homenaje que le pensamos hacer os emplazo ya desde ahora mismo a que hagáis vuestra sugerencia y vuestra aportación y no le quiero quitar el tiempo a mi amigo Andrés Fábregas para que glose su visión de Claudio Esteva muchas gracias por la invitación imploro comprensión porque en tan poco tiempo será muy difícil glosar la vida de tan rica y complicada y compleja de Claudio Esteva pero pero si podemos decir en poco tiempo lo mucho que hizo y comenzar con el recuerdo de que él llegó con la oleada de inteligencia republicana a México un país que se vio beneficiado por esa llegada de intelectuales tan brillantes que habían peleado en las trincheras de España y que fueron a México como fueron también a Venezuela y a otros países de América Latina pero en México es donde se concentró la mayoría de ellos y Claudio en esa primera llegada a México desembarcando en Veracruz un país que no conocían allí los esperaban los autobuses que el general Cárdenas que era el presidente del país había preparado para llevarlos hacia la ciudad de México ahí se subió Claudio y a él le tocó el estado de Puebla y lo primero que hizo fue jugar fútbol porque era bastante bueno en ello en el equipo de Puebla y después fue el entrenador del equipo y Claudio también en esa primera en esa primera etapa fue la doctora Corazón no sé si ustedes oyeron hablar de la doctora Corazón pero era un programa de radio en el que una locutora pues exhortaba a los radioscuchas a que escribieran sus problemas por ejemplo mi novia me dejó ayer que hago o estoy destrozado porque mi esposa se fue y bueno y que hago y el que redactaba las respuestas era Claudio entonces Claudio se las pasaba a la locutora y esta decía yo no sé si se conservarán en algún sitio o si o si el propio Claudio conservó algunas de estas respuestas que daba la doctora Corazón y estudió antropología en México iba pasando por un lugar en donde había un letrero que decía estudia antropología y se metió y fue un estudiante muy brillante en una escuela nacional de antropología e historia mexicana que en ese momento era verdaderamente muy importante ahí se estaban forjando todos los cuadros de América Latina la influencia de los antropólogos señeros de México era muy grande Aguirre Beltrán Alfonso Caso Julio de la Fuente del Río en fin y ahí estudió no estudió solo en términos de la compañía de otros exilados ahí estuvieron con él también Pedro Carrasco Pedro Armillas Ángel Palerm Santiago Genovés en fin un grupo muy importante que transformó a la antropología mexicana y finalmente diré que en una segunda estancia Claudio llega a México de nuevo se instala en la ciudad de Guadalajara Jalisco en el colegio de Jalisco ahí hace una labor extraordinaria en el doctorado de ciencias sociales y además se inscribe en un seminario que justamente este año vamos a cumplir 15 años un seminario que lleva por nombre Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca que es justamente una reunión de científicos sociales de antropólogos fundamentalmente que nos preocupamos por el estudio del norte de México y de los grupos nómadas que han estado marginados de la historia oficial mexicana e incluso de la propia antropología es decir apenas estamos empezando a estudiar a estos grupos y a reflexionar sobre su papel y en eso Claudio contribuyó de manera muy importante no solamente en las discusiones sino dos o tres textos que escribió que por suerte están publicados y que le dieron mucho realce a nuestras reuniones pues es lo que puedo decir en tan poco tiempo y decirles a ustedes que seguramente en México ya se debe de estar organizando un gran homenaje lo vamos a extrañar muchísimo por su bonomía y por su sabiduría antropológica muchas gracias aplausos aplausos un gran homenaje a un gran homenaje